Señores, a mí me apena mucho con esto del poeta callejero. Queremos escuchar sus propuestas, sus discursos. Que por favor venga el programa. Dime, vamos a seguir. Continúa. Dicen que el poeta callejero tiene problemas mentales, problemas psicológicos. Es lo que se está difundiendo en las redes. Desde hace varios días circula un video del artista urbano, el poeta callejero, donde al parecer improvisa un estudio de grabación, pero mientras hace su interpretación, está llorando. Según se ha dicho en algunos medios de comunicación, el artista, quien ha cambiado radicalmente su look y se ha puesto rubio hasta la barba, se ha quedado loco debido a que él y su esposa se han separado. Es lo que dice. Mientras eso se dice, en las últimas semanas, el artista ha hecho varias colaboraciones con el artista urbano y se ha dado a conocer que Rochi realizará una colaboración con él. Señores. ¿Lo votaron entonces? Lo que está pasando con el poeta, no creo yo que sea el sentimiento, no. Ay, hombre, pobre poeta. Está viejito. No, no, y se ve viejo con ese tinte rubio, porque a una gente blanca no le queda un tinte rubio. Tú ves, al Mega le queda bien. No, porque ya el Mega tiene la cara diferente. No, que el Mega es un hombre de color y le queda bien ese tinte rubio. Ya le están lambiendo. Pero esto, te dejé que debaratar a Karen Chaveo y tranquila. Déjame ahora dar lo del poeta. Lo del poeta. Lo del poeta. Lo del poeta, lo del poeta. Qué padre. Ay, está feo el poeta para la foto. Mire, yo siempre he dicho que el altitaje... Él está muy desmejorado. No, usted tiene que vivirse su altitaje. ¿Por qué usted cree que el pop nunca se ha pegado? Porque a él no le gusta usar cadenas, ni guillo, ni nada de eso. Ni le gusta estar luciéndose, ni que humildemente. Pero que lo del poeta yo creo que es un problema serio, viejo. No, lo del poeta. Un problema serio. Si no tiene dinero. A mí me dijeron que no tiene ni un peso. Pero él tiene problemas psicológicos. Tiene problemas psicológicos, claro. Si la esposa lo votó ahí es peor. No, eso no es de mujer. Yo creo que eso no. Eso es psicológico de ahí. Y algo le afectó a él, el caco, como dicen. Muchas veces la fama no es para todo el mundo. Claro, y el poeta era un tipo que tú lo escuchabas, un freestyle de poeta, todo el mundo estaba atento. Sí, sí. Venga, lo foco en ese tiempo. Y la música de él. Y la música de él. Yo creo que el declive de él vino después de la firma para acá. Yo creo que la firma lo puso como ya. Cuando vino con eso. Loco que está. De eso de que la lugarcía y vaina. ¿Se quedó mirando para arriba a las luces? No, no, no. ¿Eh? No, el pobre poeta. No, el pobre poeta tiene que ponerse mano así. Si él no puede seguir intentándolo, que se recupere y se retire un poco, ¿no entiendes? Y después vuelva. Y no, y qué mal que su esposa lo dejó. Y ahora se está viendo como raneando. No, no, y su esposa lo dejó también. ¿Cómo que él está raneando? Se está viendo como recortado a la gente, como para pegarse. Tiene mucho talento. Él tiene que ponerse y hacer su música como él hacía antes. Que a todo el mundo le gustaba. A todo el mundo esperaba el poeta. Tal día una canción del poeta. Ahí estaba a todo el mundo activo. Y como él estaba tirándolo de gobierno. Y a la gente le gustaba eso. Mira, mira, hubiera quedado bien un 16 de mayo el poeta. Un 16 de mayo. Un 16 de mayo. 2020. Hubiera quedado un soberano. Sí, pero el problema es que ahora para él hacerlo, hace un tema que no tiene un poquito de coherencia. Hasta con la mamanda. No, 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 el tipo no está bien. No está bien de su cabrón. Necesita ayuda, de verdad, necesita ayuda. Esperemos que su familia pueda también venir. Que lo visite. ¿Cómo? Porque a lo foco. Porque tú tienes todo que agregar. Porque Santiago es el que pega y despega que lo que. Pero que a lo foco. Es que el problema psicológico de él no tiene nada que ver con Santiago Matías. No, no, pero le da pegada para que pegue un tema. Pero que hasta el musicólogo le graba un tema. Y se pega un chile. ¿Quién? Musicólogo. Piqui. Y ni lo me. Y baila. El psicólogo está levantando pesas. ¿Cómo va a ayudar el poeta? Un hombre que está físico y turista. Y pesa doble. Un verso de musicólogo. Ahí viene el hombre con una pesa. Y dice, ay, por fin. Ese va a quedar atrás. Y pesa doble. Ahora el supernuevo quiere pegarse con un chile. Porque se da vuelta, pero no. Ya se quedan ahí en pesas. Levantando pesas. El psicólogo y el otro. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Y cuando retornemos, tenemos aquí en Los Osobrosos a nuestro amigo, el Mega. La máxima. Señores, el Mega. El Mega que viene con un flow. Con estos cabellos, ¿sabes? Saiyajin. Saiyajin. Ustedes se quieren hablar de los de Goku. Ustedes van a ver al Mega. A los tigres. Van a hacer llamar a los tigres para el Mega. Que se preparen. Que se preparen, tigres. Aquí mandan fuego. Ya lo saben. Vámonos con una pausa. Y cuando retornemos, tenemos al Mega. Aquí en Los Osobrosos. Ya retornamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!